Hoy presentamos la parte final de esta edición de Castartea Esquerra Aldea, una convocatoria que lanzamos a principios de año y que tiene como objetivo promocionar a jóvenes artistas de Esquerra Aldea, de Santurchi, de Sestado, de Baracalde y de Portugalete y darles una oportunidad de exponer en los municipios de Esquerra Aldea, de tal manera que también visibilicemos su obra y les apoyemos en los inicios de su carrera artística. Comenzamos esta ronda de exposiciones en Portugalete, la inauguración será este viernes día 16 a las 7 de la tarde, al que invitamos a todos y a todas, y ahí estarán mis compañeros concejales de juventud de los cuatro municipios y también los cuatro artistas que han sido seleccionados en esta ocasión. Castartea Esquerra Aldea es una iniciativa que está enmarcada dentro de Esquerra Aldea, de Esquerra Aldea Gastedi, un programa que hacemos junto con la Diputación Foral de Vizcaya y, como he dicho, lo que tiene como objetivo principal es dar una oportunidad a artistas jóvenes de exponer sus obras, de poder producirlas y, además, de hacer un recorrido expositivo en los cuatro municipios. Las exposiciones este año comienzan en Portugalete, comienzan, como hemos dicho, este viernes día 16 de septiembre, estará allí hasta el 13 de octubre y tomará relevo sextado, que empezará el 17 de octubre. Después estará Santurchi a partir del 15 de noviembre y Baracaldo ya, con el año nuevo, a partir del 1 de enero, pues acogerá la exposición de estos cuatro artistas, dos hombres y dos mujeres, que nos van a acompañar en esta edición. Queríamos destacar que este no es el único programa que hacemos de apoyo a artistas jóvenes en Esquerra Aldea. También tenemos diversas opciones, por ejemplo, en Portugalete, bueno, tenemos un servicio de empoderamiento y apoyo a artistas jóvenes junto a Antermisa del Carteá, que se llama el programa Vértigo. Y también ahora, pues estamos desarrollando Meraki, Meraki Espacio A, que será un espacio para la creación y la innovación para artistas jóvenes. Queremos también hacer un llamamiento no solo a todos los vecinos de Esquerra Aldea, que se acerquen a cualquiera de los cuatro lugares expositivos para ver las obras, sino también a aquellos artistas jóvenes entre 15 y 29 años, pues que empiecen a pensar qué tipo de obras les gustaría presentar a la próxima convocatoria, porque ya son 10 ediciones. En estas 10 ediciones, en total, 40 artistas han expuesto en todo Esquerra Aldea y esperamos que puedan ser muchas más. Conmigo está la artista de Portugalete, que es en esta ocasión la artista más joven, puede que sea de las más jóvenes que hemos tenido en Esquerra Aldea Gastedi, se llama Yune. Tengo 15 años, soy de Porto y bueno, pues estoy muy orgullosa de poder estar aquí, ya que muy poca gente con mi edad puede llegar a tener esta visibilidad, y mucho más en este ámbito, que es un ámbito bastante difícil al que llegar y conseguir metas. Por lo que doy muchas gracias a Portugalete y al resto de municipios por hacernos crecer como personas y como artistas y también hacernos conocernos entre nosotros. En este proyecto voy a presentar ahora mismo cuatro obras, una de unas dimensiones bastante importantes y es de la que estoy seguramente más orgullosa de ella. Aunque tenga solamente 15 años, quiero hablar sobre el transcurso de la vida y parecerá irónico que yo, una chica que casi no tiene recorrido en su vida, pueda hablar de estos temas, pero verdaderamente no lo es, porque tengo un punto de vista más fresco que la mayoría de la etapa en la que estoy pasando, que en mi opinión es la adolescencia, bueno, es la adolescencia como tal. Y bueno, pues es un poco eso, ir contando, os invito a que vengáis a la exposición para tener más detalles un poco de mis obras y de los demás artistas, que también son impresionantes y muy amables todos y pues ojalá vayan creciendo más artistas y vayan naciendo más obras de arte, pues de aquí, de nuestro entorno, porque es lo importante el poder expresarnos y el crecer como personas y conocernos. Son cuatro esculturas, tres están a base de papel y la otra es un poco una técnica que se hace con telas, que es el patchwork, que se hace combinando distintas telas, pero la verdad es que son técnicas mixtas, porque junto la pintura con otros objetos más convencionales del día a día y pues intento buscar un poco salir de la monotonía, porque en mi opinión hay demasiadas obras lineales, demasiadas obras que son bastante parecidas y para mí son perfectas porque toda obra merece reconocimiento, pero pues sí me gusta un poco variar. Claro, con 15 años estarás estudiando, no sé si de último de ESO o primero de bachiller, te planteas en un futuro trabajar como escultora, en Portugaleta además hay un famosísimo escultor, ¿no? Juanjo Novella. Sí, bueno, ahora mismo estoy haciendo bachillerato de artes plásticas en Ibarricolanda y estoy muy contenta, he encontrado un ambiente muy bueno y quiero seguir por la rama artística, no sé en qué disciplina, la verdad es que la escultura no es de las que le tengo más aprecio, más cariño, ni mucho menos, y tampoco creo ni considero que es la que mejor se me dé, pero bueno, yo creo que tengo que explorar todos los ámbitos para poder decidir a cuál dedicarme porque también me gusta mucho la escritura, me gusta mucho lo que sería el confeccionar ropa, o sea, hay muchas otras disciplinas que también me gustan. ¿A vos que eres un artista en todos los ámbitos? ¿Has estado siempre bien esa faceta, ese ámbito? Bueno, me viene un poco de familia, la pintura me viene de parte de madre, de mi abuelo, pues Siegis, que le tengo mucho cariño, y me ha enseñado algunas cosas y luego ya pues empecé en pintura y en artelán, en una escuela de artes aquí de Porto, que estoy súper orgullosa y doy muchísimas gracias a mis dos profesoras, a Paola y a Pili, y bueno, luego ya pues lo demás fue saliendo un poco solo, ¿no? La escritura pues fue saliendo solo, la concepción de ropa, también el diseño y así, más de moda pues me viene de parte de mi tía, que pues también es de Porto, tiene una mercería aquí, pues un poco desde los cinco años que empecé a coser, pues he ido un poco mejorando y variando. Yo creo que escuchar a IUNE resume muy bien el porqué realizar este tipo de convocatorias desde los servicios de juventud y el porqué desde los servicios de juventud de Esquerraldea, los cuatro unidos, tanto Baracaldo como Sestado, como Santurchi, como Porto Galete, tenemos que poner en valor a nuestros artistas jóvenes, porque hay toda una generación de personas jóvenes que son artistas, que tienen inquietudes, que son muy creativos y que es muy difícil abrirse camino en una sociedad como la nuestra para poder llegar a ser un artista y dedicarse profesionalmente a ello. Entonces, dar la opción y dar la oportunidad por medio de convocatorias como Gastartea Esquerraldean, artistas a poder visualizar las obras, también es abrir camino. En realidad esto es una convocatoria abierta, se abre siempre un plazo, nosotros lo que hacemos es dar la oportunidad a los artistas jóvenes de cada municipio que presenten sus candidaturas, tienen que presentar unos bocetos, una idea de qué es lo que quieren exponer y argumentándolo, y a partir de ahí en cada municipio se hace una selección para determinar cuál va a ser el artista que va a exponer ese año. Este año se han presentado una docena de artistas entre los cuatro municipios y cada artista recibe a modo de dieta para poder ayudarle en la composición de sus obras 300 euros y luego lo que hacemos también son asegurar las obras, ¿vale? Porque van a estar expuestas por los diferentes municipios, pueden tener deterioros y luego lo que sí que queremos es que los propios artistas puedan hacer con uso de esas obras, llevarlas a otros espacios y al final son los propietarios. Yo creo que te quería invitar a que participes en Meraki, justo Meraki va a ser un espacio para la creación, un espacio que va a servir de co-working para que artistas como tú y de otras localidades de Esquerra Altea puedan crear y diseñar sus trabajos y también los puedan exponer. A mí me parece que es muy importante esta labor que hacemos entre los cuatro municipios de dar soporte a nuestros artistas jóvenes. También quería comentar que hay una pata que ahora no estaba aquí presente, que es la Diputación Foral de Vizcaya, que trabajamos en conjunto por el Rialdes y que, bueno, además de, en este caso, Gastearte de Esquerra Altea, que es un programa que ya lleva funcionando varios años y que tiene mucho éxito tanto de convocatoria como de difusión, pues este año también realizaremos una serie de programas y de actividades junto con la propia Diputación, bueno, que ya os iremos presentando y yo creo que un poco es esta primera punta de lanza. En nuestro caso vamos a presentar al artista Borja Gómez, que es uno de los más veteranos y que seguramente, pues bueno, el más galardonado y con más trayectoria, sí que ha trabajado ya junto con el Ayuntamiento. Es una persona que está muy vinculada al arte japonés porque estuvo allí durante un tiempo, pues bueno, trabajando, diseñando una obra y, bueno, pues al final esas influencias quedan reflejadas en su obra. Luego ha expuesto en diferentes salas a nivel nacional y a nivel de Vizcaya y luego, pues bueno, ha obtenido diferentes premios. Y creo que, bueno, es una buena representación de que, a pesar de que ahora es docente en la universidad, pues también quiere seguir presentando y seguir este camino, esta trayectoria. Y creo que, bueno, puede ser un buen cicerone para las personas más jóvenes, como en este caso Yune y para que sepa, pues bueno, cómo está el mercado, cómo ha evolucionado en los últimos años y creo que su obra habla perfectamente de lo que es él, de su trayectoria y de su amplio conocimiento de diferentes facetas artísticas. En este caso, pues la obra que presenta está muy relacionada, como decía antes, pues bueno, con su experiencia en el pasado en Tokio y, bueno, es una elección que él ha hecho dentro de su amplio repertorio y la verdad que yo creo que habla mucho de, bueno, de esa introspección que tiene hacia ese tipo de arte y la verdad que, bueno, desde el principio es una persona que su talento ha quedado demostrada y, bueno, creo que es un ejemplo muy representativo y le agradecemos la presencia en esta edición representando a su municipio, a ese estado. En nuestro caso en Santurchi será a partir del 15 de noviembre, en el Culturguna de Mamariga, como siempre y este año para esta décima edición, pues tenemos a Ander, Ander Cerrato, un chico de, como decía, de Santurchi, con una larga experiencia a pesar de su juventud, fotógrafo analógico, cuenta con varios premios en diferentes festivales, también es un chico que, bueno, pues que participa activamente en diferentes actividades que realizamos en Santurchi, así que nada, desde aquí darle un sorionac muy grande e invitar a todos y todas que paséis por las exposiciones porque merece la pena, como comentaba June, pues es muy importante para ellos y ellas visibilizar el trabajo que hace, más en disciplinas igual tampoco conocidas como las que trabajan, así que, lo dicho, una iniciativa que los cuatro municipios tenemos que seguir apostando por ella porque, bueno, es muy importante para nuestros y nuestras artistas. Y desde el Ayuntamiento Baracaldo estamos muy comprometidos con este programa, ya que pone en valor, como ya nos ha dicho antes June, y da la oportunidad a nuestros jóvenes de nuestros municipios de poner y mostrar sus obras en esta exposición rotatoria. Hay que destacar que, mediante este programa, ya se ha conseguido impulsar las carreras de los artistas que han pasado por ella. Han participado en años anteriores, además hemos contado con ellos en nuestras salas de exposiciones del municipio, en nuestra Gaste Builegua, en la exposición rotatoria que hacemos, e incluso muchos de ellos están en la plataforma Artoteca, esa plataforma de difusión de arte que ya presentamos anteriormente, que nace de propios ganadores de este Gaste Artea Escarraldea. Esta misma oportunidad es la que van a poder disfrutar los y las ganadoras de esta edición, presentando esta exposición rotatoria que acogeremos en Baracaldo, como ha dicho Chema, en la entrada del nuevo año. Y en este caso queríamos felicitar también a todas las participantes que desde Baracaldo han querido apostar por representar al municipio en este Gaste Artea Escarraldea y quería darles las gracias a ellos. En este caso ha sido bastante difícil la elección, porque las obras han sido muy altas, de un nivel bastante técnico, y el juego se lo han puesto bastante difícil. La ganadora de Baracaldo este año ha sido Lucía Fernández, que es baracaldesa a sus 23 años. En este caso Lucía sí que nos destacaba que trabajaba como tatuadora, tiene una larga experiencia, son más de 8 años los que lleva trabajando, haciendo esos diseños, y también es ilustradora, ha formado parte del festival Musque Quincha, realizando contenido de diversas instalaciones audiovisuales en museos de Vizcaya, y da la casualidad de que con Track en Estudio ha generado contenido para el videomapping de Portugalete, con motivo del 700 aniversario de la villa. Estamos en todos lados. Desde Baracaldo es verdad que también nos quiero agradecer lo que ha dicho nuestro compañero, la Diputación Federal de Vizcaya y al resto de los ayuntamientos aquí presentes, por la colaboración que venimos realizando durante tantos años, y porque continuar trabajando de esta forma coordinada, pese a los esfuerzos que nos lleva, merece mucho la pena, sobre todo visto los resultados. Y nada, apoyar a los jóvenes es una de nuestras prioridades, y en este sentido seguiremos apoyando siempre, impulsando iniciativas de este estilo, y os animamos a participar, y os esperamos en la inauguración del próximo viernes.